Hay amigos, compañeros que me dicen, ya no sigas hablando de lo de los medios, dale vuelta a la página. No, 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 no. Es que es un asunto político peligroso. ¿Qué es lo que quisieran? Que la gente llegara a la conclusión de que todos somos iguales. ¿Cuál cambio? Si los hijos de Andrés Manuel son como los hijos de otros presidentes. No, no somos iguales. Nosotros venimos de una lucha y tenemos ideales y tenemos principios. Y yo decía en la campaña, lo repito, me pueden llamar, peje, pero no soy lagarto. Por eso yo puedo decir, ¿qué tengo de mis bienes? ¿Por qué? ¿Cuántos departamentos tienen en México? ¿Cuántos departamentos en el extranjero? Lo de José Ramón, la renta de una casa. Con eso, todo el ruido, sin probar absolutamente nada. ¿Va a conocer, José Ramón, en qué empresa trabaja? Y ahí era el Reforma, sin pruebas. Da a conocer de que yo le di permiso a esa empresa turística para el uso de playas y para tener las concesiones y poder construir sus hoteles. Cuando es una empresa que tiene años en el sector turismo y todos sus permisos, se los han dado los anteriores gobiernos. Todos usan la máxima de lampa de periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Si yo fuese corrupto, ya me hubiesen hecho papilla, ya lo he dicho y lo repito. Pero tengo autoridad moral. Tengo un escudo protector, aparte de mi ángel de la guardia. Y ese escudo protector es la honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Entonces, que no se rasguen las vestiduras de manera hipócrita a Alejandro Junco, porque con todo respeto no somos iguales. Y no amenacé a nadie. Es que quieren convertirse en mártires, en perseguidos, acosados. Que no se preocupe. ¿El periódico hoy se pusieron? Nada más para aclarar. ¡Producción! Pero ve, 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 antes. Me fueron a acusar a Estados Unidos. Todo ahí, poner un cintillo. Dijera, todos somos Ted Cruz. ¿Y dónde está lo de la amenaza? De abajo, de la derecha. Son tan objetivos de que todos los articulistas, no hay uno, un articulista, objetivo. Ya no hablemos de que esté a favor de lo que hacemos. Uno, objetivo.